¡Hola! Hoy te voy a hablar acerca de este animal. Si te fijas, arriba tiene una rayita. Eso quiere decir que la U se va a pronunciar JUE. Entonces, hoy vamos a hablar del UNICORN. Un unicorn es un unicornio. Seguramente has oído hablar de él. Te voy a contar qué es. A unicorn es un animal mítico. Se ve como un horde, pero con un gran horde en el medio de su forehead. La palabra unicorn aparece en la Biblia como un animal con hordes y puede referirse a un horde. Puedes ver en Deuteronomy 33, 17, Jehová 39, 9, Numbers 23, 22, Bueno, un unicornio es un animal mítico. Parece un caballo, pero tiene un grande cuerno en medio de su cabeza. La palabra unicornio aparece en la Biblia como un animal con cuernos y hace referencia a un buey salvaje. Y lo puedes encontrar leyendo Deuteronomio 33, 17, En Huff 39, 9, En Números 23, 22, Y en Isaías 34, 7. Entonces, la palabra es JUE. La letra es JUE. Y la palabra que vamos a ver es UNICORN.